Y como todos los días es momento de entablar contacto hasta Moscú para ver el desarrollo del torneo mundial de fútbol. Allá ha estado nuestro enviado especial Ramiro Sánchez. Ramiro, buenas noches, cuéntanos repercusiones del juego de hoy allá en Luzhniki. Hola Ernesto, buenas noches para todo el país. Con la derrota hoy a manos de Portugal, Marruecos se convierte en la tercera selección que retorna anticipadamente a casa, junto a Egipto y Arabia Saudita. Indudablemente mereció mucho más en el compromiso de esta jornada aquí en el Estadio Luzhniki en Moscú. Esta parte de la fiesta que tuvimos en esta jornada. Desde muy temprano Portugal y Marruecos convocaron a una muy buena cantidad de espectadores. El público marroquí era mayoritario en el Estadio Luzhniki. La presencia femenina predominaba en el público luso. Y es que Cristiano Ronaldo derrocha muchos suspiros como goles. Que es un maestro, que sigue metiendo goles. Ellos tampoco escatimaron elogios. Cristiano de New York, para mí el mejor Cristiano. Y es que el cuarto gol de Cristiano Ronaldo pone a Portugal en la cima de la tabla y hunde más a Marruecos, que paradójicamente es el que mejor juego colectivo presenta y aún no suma puntos en la llave B. Es increíble que haber hecho la mejor cualificación de todos los grupos, llegas y pierdes los primeros partidos. Es increíble. El fútbol es injusto, es horrible. ¡Vamos a ganar España por tres puntos! ¡Vamos Bolivia! Así cerramos el trabajo desde Sala de Prensa Internacional en el Estadio Luzhniki aquí en Moscú. El abrazo para ustedes, Ernesto. Buenas noches.